Secretarios, vamos a dar cuenta del informe de cero impunidad, donde participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, las Fiscalías Locales, la Fiscalía General de la República y las Secretarías de Seguridad de los Estados. En primer lugar, dar cuenta de la detención de Francisco Javier N., alias el Señorón, el Colombiano, el XL, que es el principal o había sido el principal generador de violencia en el Estado de Morelos y quien fue detenido en una operación de la Secretaría de la Marina, quien realizó un trabajo pormenorizado de inteligencia y de seguimiento y se le detuvo en coordinación con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, en Mazatlán, Sinaloa. También se le habrán de ejecutar órdenes de aprehensión por homicidio y extorsión. Siguiente. Habría que recordar que además de todos los eventos criminales en los cuales estuvo involucrado este sujeto, él fue quien estuvo atrás de aquel evento en la Varona, en Cuernavaca, donde fueron asesinados en un velorio ocho personas, que fue un evento que ocurrió en septiembre de 2020. Como lo ha dicho el presidente, no hay impunidad, se siguió con las investigaciones y ya está detenido Francisco N., alias el Señorón o el Colombiano. Siguiente. Otro evento importante, y dando seguimiento al caso Ayotzinapa, que ha sido indicación presidencial desde el primer día de su mandato, fue detenido Salvador N., quien es presunto operador del Grupo Guerreros Unidos y que es parte del brazo armado conocido como los Peques o los Tilos, vinculado a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa de septiembre de 2014. Esta persona contaba con orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada y además es parte de una red de extorsión y secuestro en Iguala, Guerrero. Ya se solicitó su vinculación a proceso penal. Siguiente. En el caso del tema de Bavispe, que ha sido una investigación coordinada por la Policía Federal Ministerial de Sedena, se detuvo en Ascensión, Chihuahua, en una operación de Sedena, Guardia Nacional y CNI, en coordinación con la Fiscalía General de la República, a Ricardo Alonso N., alias el Coma Bobilarios, que es la persona que intervino junto con otros sujetos en el hecho criminal de noviembre de 2019, donde habían sido asesinados mujeres y menores pertenecientes a las familias Lanford, Miller y LeBarón. Esta persona es la número 30 de las personas vinculadas al caso que han sido detenidas, restan por ejecutar ocho órdenes de aprehensión y ya está en proceso su vinculación a la parte penal. Siguiente. Esta es otra detención en el Estado de México, es una banda dedicada al tráfico de drogas, extorsión y extracción ilegal de hidrocarburos. El huachicol fue una operación que se realizó en el municipio de Ecatepec por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. A la cabeza de este grupo criminal está Sinoe Enes, alias El Águila o El Pelón, que es parte de una banda que opera en Texcoco, Acolman, Ecatepec y en los estados de Hidalgo y de Tlaxcala. Ya se hizo la solicitud para su vinculación a proceso penal en su contra. Siguiente. Esta es otra detención también de huachicoleros en el Estado de México, fue una operación coordinada por la Guardia Nacional, se detuvieron ocho camiones con 34 mil 216 litros de gas LP irregular y todas las personas que intervinieron en este hecho criminal ya están vinculados a proceso. Siguiente. Este es el caso también de la detención y vinculación a proceso de Moisés G. del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta. Aquí se dio cuenta con anterioridad de la detención y posterior fallecimiento de Saúl Alejandro, alias El Chopa, uno de los principales cabezas del cártel Jalisco Nueva Generación. En esa operación que fue coordinada por la Guardia Nacional y la Sedena y con el apoyo de la Fiscalía General de la República, se detuvo también a Moisés G., que es uno también de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta. Él habría intervenido en el fuego cruzado y después habría atropellado a Saúl N., alias La Chopa, al intentar darse a la fuga. Ya fue vinculado a proceso penal por delitos contra la salud, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Siguiente. Continuando con las operaciones que derivaron del evento de San José de Gracia en Michoacán, donde elementos del grupo Pájaro Sierra, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, que fue en San José de Gracia, hay un despliegue permanente de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional, que ha logrado permanentes detenciones en la región y entre el 2 de mayo y 4 de mayo se detuvo a ocho personas con distinto material de armas, cartuchos, chalecos tácticos y demás pertrechos de armamento y de sustitución. Fueron detenidos ocho. Siguiente. Y se continúa con las operaciones en toda esta parte de Michoacán y Jalisco con muy buenos resultados. Siguiente. También para comentar un aseguramiento histórico de armamento, que se realizó el 1 de marzo por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con apoyo en la parte legal de la Fiscalía General de la República. Se practicaron cuatro cateos en Navojoa, en Sonora, y se logró un aseguramiento histórico de armamento y cartuchos, que aquí se puede ver en las gráficas. Siguiente. Pero la cantidad es sin precedente. En el caso de cartuchos, se aseguraron 2 millones 829 mil 950 cartuchos de diferentes calibres. Es el máximo aseguramiento histórico en materia de armamento en la historia del país. Se aseguraron también 120 armas largas, 38 armas cortas, 19 ametralladoras, 6 fusiles, 50 barret, entre otros armamentos y explosivos. Y esto derivó de cuatro cateos. Siguiente. También el tema de armas, un aseguramiento también muy relevante de armas y drogas, operado por la Secretaría de la Marina y la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua. Al detener a dos presuntos integrantes del grupo Los Salazar, se aseguró también una cantidad muy importante de droga y armamento. Entre otros, se aseguraron goma de opio, por una cantidad equivalente a 26 millones 250 mil pesos. También se aseguraron 65 armas largas, 16 armas cortas y diferentes aditamentos lanzagranada, además de dos integrantes de esta célula delictiva. Siguiente. Para dar idea de todo el esfuerzo que se ha hecho en este gobierno en materia de armas, decir que en este rubro, en la actual administración, se han asegurado 29 mil 680 armas de fuego, que es una cifra mayor en comparación con el mismo periodo del anterior gobierno, que fue de 17 mil 661 armas. Investigaciones de la Agencia de Tabaco, Alcohol, Armamento y Explosivos de Estados Unidos, en coordinación con el gobierno mexicano, señalan que el 70% de estas armas provienen de Estados Unidos y el 30% restantes de otros países, fundamentalmente de Europa. Siguiente. Para ilustrar lo anterior, aquí se puede ver esta gráfica, que denota claramente el esfuerzo que se ha llevado a cabo en esta administración, en materia de armamento, en materia de aseguramiento de armas. Hay un 67% de armas aseguradas, más que la administración anterior, en un esfuerzo donde resalta el trabajo de Sedena, la Secretaría de la Marina y la Guardia Nacional. Siguiente. Continuando con los casos de Quintana Roo, señalar que sobre el caso de Escaret, hubo una nueva detención. Este es el caso del homicidio de dos personas canadienses de origen vietnamita y otra persona herida, que fue el pasado 21 de enero. La última detención fue el día 30 de abril en la Ciudad de México. Fue de Oscar B., que fue el operador logístico del homicidio que se dio en Escaret. Siguiente. Con esto van tres personas detenidas, dos cómplices, el autor intelectual, y está pendiente el sicario, donde ya tiene orden de aprehensión y se está en su búsqueda. Y estas fueron las dos víctimas. Siguiente. También un hecho que fue difundido ampliamente en redes sociales del robo de unas patrullas en Sonora. Señalar que es importante decir en qué acabó esta historia, porque efectivamente se despojó momentáneamente de cuatro patrullas a la Policía Estatal en Caborca. Sin embargo, en una operación coordinada por la Sedena Guardia Nacional y la propia Policía Estatal, se recuperaron las cuatro patrullas y se detuvo a tres sujetos vinculados a este robo y que pertenecen a una célula criminal. Siguiente. En el caso de Devani, en Nuevo León, la instrucción presidencial y de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isel, ha sido estar muy en contacto, seguimiento. Hay un grupo interinstitucional que continúa de manera permanente, que está en sitio con la Fiscalía de Nuevo León y con el Gobierno del Estado. Se participan áreas de judicialización, análisis técnico y forencia. Hay un apoyo permanente a la familia y hay una comunicación con ellos. Se ha estado presente en reuniones con la familia y con la Fiscalía de Nuevo León y se está compartiendo con la secrecía y el debido proceso, información relativa a áreas periciales, video y telefonía, para poder esclarecer este evento. Se ha insistido, que es la instrucción del Gobierno Federal, en agotar todas las líneas de investigación, sin descartar, desde luego, la posibilidad de un feminicidio. Siguiente. Por último, en el caso del tema de periodistas, señalar que el pasado 28 de abril fue privado de la libertad, el comunicador Esteban Cruz Rosas, que es director general de la radio indígena de Okumicho, en Michoacán. Afortunadamente, después de una operación coordinada por la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública y la Sedena, fue localizado con vida, con bien y ya se está haciendo la investigación criminal correspondiente. Siguiente. Por último, decir que hacemos nuevamente el recuento, en el caso de periodistas, que es un tema que el presidente ha estado particularmente insistente. Ha habido seis casos este año, hay 19 detenidos o buscados y 16 vinculados a proceso penal. Siguiente. Se está en la etapa de investigación complementaria por parte del Ministerio Público en todos estos casos. Se siguen acopiando diferentes elementos para robustecer los procesos penales, que no haya impunidad y que haya un castigo importante para todos estos perpetradores. Y están ahí los casos. El último fue el 15 de marzo, que fue el homicidio de Armando Linares en Zitácuaro, Nuevo León. En cuanto a secuestros, decir que en el mes de abril se obtuvieron 55 sentencias condenatorias por el delito de secuestro, con penas que van de 10 a 150 años de prisión, destacando el caso de Veracruz con 10 sentencias condenatorias. Sería cuánto.